Navegando en los trenes del sur Hoy en mi vista hoy ni la encontré En el día de la vivienda entre flores Recorriendo la vía del tren Encantado de aquella morena Le compré un granito para mí Y el poder la morena en sus manos A la indita formal y que así A la indita breve de sus flores No le vendas a nadie por Dios Que al cantor de morrito de Troya Cule toda la amablita flor Pero el tiempo y las horas de vuelta Para su rumbo y cielo pa' ti Yo busqué la estación alegrita Pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que una señora ya anciana Mis tristezas deseaba saber